Hola jóvenes de Undécimo Grado, es un placer saludarles a cada uno de ustedes. En este caso el contenido que vamos a abordar son los tipos de reacciones químicas. Les saluda muy cariñosamente como siempre el licenciado Marvin Alexander Andrade y las expectativas de logro en esta temática es evidenciar la existencia de una reacción química también identificar las características de una reacción química y la información que esta brinda mostrar la forma de escribir una ecuación química balanceada para una reacción química determinada. ¿Cuáles son los tipos de reacciones químicas jóvenes? Bueno, tenemos 5, hay más pero estas son las más usuales. Está la reacción de combinación, la reacción de descomposición, la reacción de simple desplazamiento, la reacción de doble desplazamiento y también la reacción de neutralización. Vamos a abordar la primera. La de combinación. Bueno, la reacción química de combinación, aquí un elemento o compuesto se combinan para formar otro compuesto o un compuesto, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, tenemos un elemento aquí que es el hidrógeno molecular, tenemos también el oxígeno molecular y esto unido va a producir un compuesto. En este caso va a producir dos moléculas de H2O, que es dos moléculas de agua. Esto es combinación, ¿sí? Fíjense ustedes muy bien por ahí. Luego tenemos un metal y un oxígeno gaseoso. Aquí las sustancias más simples se combinan para formar un compuesto un poquito más complejo, ¿verdad? Tenemos el metal, que es el magnesio, y tenemos el oxígeno, que es un gas, ¿sí? Esto produce entonces un óxido de metal. Eso es una simple combinación, ¿heren jóvenes? Ahora un metal y un no metal. Bueno, aquí el sodio unido al cloro va a producir un compuesto iónico, que es el cloruro de sodio, ¿sí? Dos moléculas de cloruro de sodio. El producto es un compuesto iónico binario. Ahora vamos a ver la reacción química por descomposición. Un compuesto descompone en partes. Aquí es lo contrario de la combinación. La descomposición es como la parte contraria de la combinación. Aquí tenemos un compuesto. Este compuesto como que se parte, entonces se descompone en hidrógeno y en oxígeno, ¿sí? Era el mismo ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, de tener dos moléculas, o sea, un compuesto de H2O de agua, dos moléculas de agua, lo descomponemos en elementos, como que lo separamos por elementos. Un compuesto es roto en dos o más sustancias más simples. Por ejemplo, aquí tenemos el carbonato hidrogenado de metal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Durante la reacción de descomposición, el estado de oxidación del metal no cambia. Aquí tenemos el bicarbonato de sodio. Esto, si lo rompemos, si lo descomponemos, va a producir carbonato de sodio, agua y dióxido de carbono. Vamos a hablar de la reacción química por simple desplazamiento. Un elemento desplaza a otro en un compuesto. Miren, en este caso, aquí tenemos el zinc con el hidro, con el cloro, ¿sí? Están justamente aquí a este lado después de la flecha. Y tenemos el hidrógeno que está desplazado como elemento molecular en este caso. Entonces, aquí tenemos un elemento más un compuesto. Va a producir un compuesto más un elemento. Las reacciones de simple desplazamiento. En las reacciones de simple desplazamiento, un metal en estado fundamental o no combinado desplaza a otro metal de un compuesto debido a que tiene una mayor actividad química. Recordemos eso. En una serie de metales arreglados por orden de actividad química, los metales debajo del hidrógeno, en la serie de actividad, no reaccionan con ácido. En una reacción de simple desplazamiento, un metal desplaza a otro metal o el hidrógeno. De un compuesto, solución a cosa que tenga una menor actividad según la serie electromotriz. Metal y una solución a cosa. Aquí tenemos el metal, que es el cobre. Tenemos una solución, que es el nitrato de plata. Va a producir entonces, fíjense aquí ustedes, el elemento molecular más un compuesto, una solución en estado acuoso. Ahora, ¿qué pasa cuando unimos un metal y un ácido en una solución acuosa? Bueno, tengo el metal, tengo un ácido acuoso, ¿sí? Entonces esto va a producir, fíjense ustedes, el hierro, el Fe, se va a unir al SO, ¿sí? Al SO4 y es una solución acuosa, mientras que se va a desplazar un elemento o va a resultar también un elemento en estado natural, ¿verdad? Cuando es un metal activo y agua, ¿qué pasa? Entonces tengo el calcio más agua, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, este calcio se está uniendo a un hidróxido, ¿sí? Al OH2. Esto es un hidróxido de metal en estado acuoso y tenemos también al final dos hidrógenos, que es un gas o un elemento en estado molecular, ¿verdad? Si se fijan ustedes, aquí tengo dos oxígenos, que son estos que aparecen aquí, ¿sí? Y tengo cuatro hidrógenos. De estos cuatro hidrógenos, dos los tengo aquí porque dos por uno es dos y los otros dos que sobran son estos, este hidrógeno molecular que tengo por aquí. El doble desplazamiento. Hay un intercambio entre elementos de dos compuestos. Fíjense ustedes por aquí. Fíjense ustedes por aquí. ¿Qué resulta? Aquí hay un compuesto más otro compuesto, produce un compuesto más otro compuesto. Este es en el doble desplazamiento. Entonces, el hidrógeno, el sodio, este sodio que tengo aquí, se va a unir con el sulfato que tengo por aquí y me va a formar este compuesto. Luego el hidrógeno, recuerden que son dos hidrógenos que tengo por aquí, miren, este dos, son dos hidrógenos. Y por aquí este dos, con el uno que está aquí, el un átomo, dos por uno es dos. Entonces, cuatro hidrógenos. Son estos mismos que me aparecen aquí ya convertidos en dos moléculas de agua. Dos por dos son cuatro. Y el oxígeno que me había sobrado por aquí, lo tengo por aquí. Y por eso este compuesto es dos moléculas de agua. Las reacciones de doble desplazamiento. En las reacciones de doble desplazamiento, dos compuestos iónicos en solución acuosa intercambian aniones para producir compuestos nuevos. Por ejemplo, tengo dos moléculas de nitrato de plata más el carbonato de sodio. Esto me va a producir un compuesto precipitado más una solución acuosa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los átomos de plata se unieron al carbono O3, al trióxido de carbono, para formar un precipitado. Y luego este sodio, este sodio se me unió al nitrato que tengo por aquí para convertirse en una solución acuosa. No hay reacción si no se forma un precipitado. Esto se puede prever de acuerdo a las reglas de la solubilidad. Reacciones de neutralización. Una reacción de neutralización es un caso especial de reacción de doble desplazamiento. En una reacción de neutralización, un ácido y una base reaccionan para formar un compuesto iónico, sal y agua. ¿Qué es un ácido? Bueno, el ácido es una sustancia que libera, en este caso, iones de hidrógeno. Y la base es una sustancia que libera iones de hidróxidos. En este caso tenemos, vamos a observar un ligero aumento de la temperatura en esta reacción. Tenemos el ácido, el ácido, tenemos una base, ¿sí? El hidróxido de sodio y el ácido que tenemos es el ácido clorhídrico. Esto va a producir la famosa sal que nosotros decimos, tenemos el cloruro de sodio más agua, ¿sí? Más agua. La sal fue el resultado de esta reacción, pero también el agua que está, que forma parte también de esta reacción, ¿verdad? Entonces aquí nosotros observamos un ligero aumento de la temperatura. Estos productos van a ser ligeramente calientes, ¿verdad? Actividades de aprendizaje independientes, jóvenes. A continuación se les presenta una serie de reacciones y el trabajo que ustedes van a desarrollar en su casa es que van a identificar a qué tipo pertenecen cada una de las siguientes reacciones. Así es de que, jóvenes, esta es mi bibliografía de donde obtuve esta valiosa información y yo sé que ustedes pueden ahondar con más información en la internet, en textos, en libros de textos, en la plataforma de YouTube, observando videos de esta temática para ampliar más sus conocimientos. Muchas gracias, jóvenes. Que Dios les bendiga y les acompañe a cada uno de ustedes todos los días. Yo sé que esta información que hemos abordado es de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones.